Reducir significa no comprar por comprar, es cuestionar el fin que tendrá cada objeto que a veces ni necesitamos. Reduce el uso de productos peligrosos, como limpiadores químicos o aerosoles, o productos en envases y empaques que ni necesitamos. La R de rehusar no tiene límite. Depende de tu creatividad. La idea de que nosotros somos una sociedad desechable no ayuda a aprovechar esas cosas que nosotros creemos que son basura. Por ejemplo, cuando vayas al súper, reutiliza tus bolsas, imprime de los dos lados de tus hojas y regala estos juguetes y ropas que ya no usas a las personas que sí lo necesitan. Y en vez de cambiar algo cuando se te descompone, repáralo. Hay muchas cosas que puedes cambiar su uso o función. Por ejemplo, a un calcetín roto puedes dar bebida como marioneta o llenarlo con sal o arroz y elimina el olor a humedad de los zapatos. La última de las tres R es reciclar. Algo en lo que afortunadamente ya está participando mucha gente, como cuando separas tu basura orgánica e inorgánica, cuando decoras tu casa con muebles y accesorios reciclados, o cuando juntas latas y pets para vender y que se puedan reciclar. ¿Y qué decirte del vidrio? Que se puede reciclar hasta 40 veces. Así que ya lo sabes. Antes de desechar, repáralo, transfórmalo y usa tu imaginación. R con R reusa, R con R reduce, R con R recicla. Profeco, cada vez más cerca de ti.